qué tal amigos buenos días aquí iniciando la jornada de pesca en este dominguito amigos vean nada más aquí mi hijo que quiso de regalo de cumpleaños venir a pescar ya lleva tres así no juego pues me hace ver ridículo a mí ya no lo voy a traer que disfrute ve nomás los parios que están saliendo que está sacando mi hijo vamos por más mi niño eso es todo bien campeón cuando disfruta lo menos disfruta lo está bonito quilero mira y los pasaditos como no tiene bien enganchado tranquilo hijo ya es tuyo es ojo si calan bonito es el más grande del que ha sacado mira aunque kilito kilo y medio dos kilos vengan se ven el cabrón te ha visto esta mañana tan buenos los paridos aquí te dije y le falta como un pie que estuviera más altita la marea pero pues nos está dando que el rubén es porque te digo tira adelante tira adelante o sea aprovecha si estoy esperando que que pase a la parte profunda qué buen trancazo hijo más ching es como 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 conchas como patas es su forma de caminar a veces salirse del fango y el caminar para hacia adelante ese te va a poner otro chingo es un saludo Donde menos piensas están los pargos. Estoy seguro que esos pargos grandes que está sacando ya quieren el paciente. Lo voy a probar. Y en hueso. A estos pacientes se les dejan ir mucho pescado grande. Sí. No hay que enganchar, hijo. Ahí la máquina. Está bueno este, ¿eh? Ya, aquí lea, ya, aquí lea. Qué bueno que le agarró la letita, si no se me hubiera soltado su máquina. Ahí vamos, campeón, ahí vamos. Paquete. Ok, amigos. Tijuela. Ahí está. Siempre tírale a las orillas de los palos, ¿verdad? Ahí es donde viven los palos. Sí. Ahí está. salió por él le tiró se hundió se dio la vuelta y regresó por él ahí sí se lo se lo tragó todo Guitachi no lo peles ah bueno pero sí yo pensé que anda buscando agua vivo hijo es que es muy bueno la vuelta también es muy bueno es bajo pero es buenísimo ya lo está ahí uno vamos a ver si lo vemos por acá ahí anda mira se hunde si pues es que ok aquí es media agua, o digo, no es muy profundo aquí se alcanza a ver el fondo, es donde andan los buenos mira, le tiraron parado, mira mira, hijo de la mano, lo coleteó, ahí viene por él, mira hijo de la mano, no lo enganché, a ver si se cancelé, ya lo vuelvo a agarrar ya no volvió por él y no lo piqué, no lo alcancé a picar ahí vas a agarrar uno muy bueno esta esquina es muy buena ya puedo dar hasta la mañana, bien fresquecita y augur ah, pues si, de seguro si si, está criminal porque imagínate, el agua está subiendo y ve el movimiento que hay del animal imagínate, un poquito más arriba ahí, bien lento está no se enganchó ahí viene bien atrás, páralo, páralo, páralo páralo, páralo, ahí está tantito, muévelo ahí va, ahí anda abajo ahí va, ahí se fregó bien hecho ven esos, era es de corrida ese buena onda ahí te estoy grabando si, buena captura hiciste lo que tenías que hacer por el mecate ahorita lo sacas en lo que yo saco este que voy a agarrar aquí si, pues es que lo quería y lo quería y no se animaba y no se fue lo paraste y aquí está la carnada ya vine hasta acá por él dijo y ahí no si, pues ya Por eso pinté la lancha de negro por abajo Porque como la ven negra Piensan que es un lugar para protegerse Esos son los pargos de corrida Se te va a dejar ir uno a ti Qué freguencia vieron los dos grandes de más Aunque vea si hay o no hay pargo Como le llamó la atención Te chacalé mi hijo Uy de qué pargón No sé Y parece camarón Seguimos con esta aventura Amigos Uy güey como está aquí güey De hermoso güey Y traigo un gran pin bien jodido A ver si no se me suelta Así bombeadito hijo Le tiras ahí esos troncos Mira Le tiraron Qué malos somos para pescar No malos maletas Y con los stracos Con los grampines bien feos Pero me la jugué ¿Viste dónde estaban hijo? Los animalones Está bien bueno ¿Viste dónde estás haciendo hijo? Mira Anchoveta Tiro anchoveta Sí Ay ahí se la van a comer Mira Mira Ay se me hacía que se la comía Genial Aguanta este sartanero Sí ¿Cómo no? A ver Dale Dale hijo Dale 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 Dile Dale Dale Corrida, güey, nada más que... Qué chula, allá está en un punto. Anda, recondicionarte ahí mejor. Qué gusto, güey. Pero arreza. Está más chula que la que me diste, Fabuso. Sí. Los hombres son un mundo, güey. Qué chula. Hace la...